Germán, bueno, ¿cómo viviste el partido? Sí, se escaparon esos tres puntos importantes. Sí, la verdad que sí, una lástima. Faltaba muy poco para tener los tres puntos y se nos encapó sobre el final, así que muy amargado. Más allá del resultado, ¿cómo te sentiste vos en este partido, pudiendo también convertir tu segundo gol a Canol Boys? Sí, la verdad que cada vez me estoy sintiendo mejor y eso es lo bueno, que con el correr de los partidos me siento cada vez mejor y eso es importante. Pero una lástima, como te dije, un resultado al final que le hemos ganado allá del partido. ¿Y por qué crees que le está costando al Boys poder llevarse los tres puntos? Y no la pudimos meter, la metimos y después no la pudimos aguantar, no la supimos aguantar. Una jugada desafortunada y es fútbol, la verdad que es fútbol y pasan estas cosas. Ahora se viene un partido clave en Santiago del Estero. ¿Cómo van a trabajar en la semana para poder conseguir un triunfo importante de visitante? Sí, lo vamos a trabajar como toda la semana, tratar de ir a ganar a todos lados, como hacemos siempre. Hacemos siempre para tratar de ganar, pero ojalá se nos den los tres puntos allá en Santiago del Estero. ¿Y cómo te estás sintiendo vos en estos partidos que estás jugando? ¿Cómo estás viviendo también el cariño que la gente del Boys tiene para con vos? No, la verdad que muy bien, siempre la gente del Boys alienta, eso es lo bueno. Y bueno, vamos a tratar de volverlo en efecto con los tres puntos, que siempre lo queremos hacer. ¡Gracias!